Paco era un hombre con mucha agilidad mental, pero ¿por qué? Uno, porque tenía talento, pero número dos, que es algo muy importante, porque era profesional el hombre, el hombre estudió, me parece que estudió letras, no estoy muy seguro, pero sí estudió leyes y era abogado, entonces era un hombre culto, no era... sus ideas y sus chistes y todo esto, y además fue locutor realmente, Paco Stanley originalmente era locutor, no era conductor, que la locución y la conducción van un poco de la mano, pero ¿qué te enseña el radio? El radio te enseña a hablar con el micrófono, y esto evidentemente también se ve reflejada en la manera en la que hablas, ahorita yo por ejemplo estoy hablando normal, pero si estuviera en radio, es una técnica especial, porque es, queridos amigos, muy buenas noches, el día de hoy vamos a hablar un anecdotario nuevo con mi querido David el historiador, y le das otro matiz, ¿no? Cuando haces un poema. Como yo cuando narro los videos. Exactamente, al momento de hacer una poesía era, y bien, diles el día que me muera, que los llevo en el corazón, que siempre van a estar, o sea, tenía esta facilidad para poder interpretar todo lo que viniera en papel, ¿no? Entonces el hombre era un locutor. ¿Sabes qué te lo da también? La lectura. No puedes, no puedes tener una lectura, o sea, no puedes tener una dicción y una facilidad de palabra si no tienes un amplio, o una amplia variedad aquí de palabras porque las has leído. O sea, entonces el tipo era alguien que estudiaba, leía, eso me queda claro. Y bueno, aquí voy, me doy un brinco porque era, te digo, era locutor, y un día le dan la oportunidad, o sea, sí, ahí estuvo en la carabina de Ambrosio, pero ya cuando la carabina ya venía en descenso. O sea, realmente la carabina para Paco no es tan importante, porque la carabina ya había perdido fuerza. Realmente Paco salta a la fama de forma fuerte con el Club del Hogar, que era un programa que llevaba muchos años al aire, donde era pareja de Madaleno. Madaleno era un personaje de Mauricio, Mauricio Madaleno, creo. Bueno, este, y entonces es ahí cuando Paco empieza a ser famoso, pero Paco ya no era joven. O sea, Paco en el momento en el que entra al Club del Hogar tiene 42 años, o sea, 42 años, si eres joven, pero no eres necesariamente joven para empezar a ser una estrella en la televisión, ¿sabes? Pero pues con esta forma elegante que tenía de, bueno, no elegante, con esta forma, llamémoslo formal, semiformal que tenía para vestir, con ese timbre de voz, y siendo un poquito patiño de Madaleno, empezó a tener mucho éxito. Y después ya le empezaron a dar sus programas solitarios, ándale, pácatelas y todo esto, y era muy famoso, era un conductor muy famoso. Pero recordemos algo, un conductor jamás va a ser más popular que un actor consagrado, o que un cantante famoso. Es como decir... Es decir, mira, es que hoy en día realmente no tenemos un programa con estos niveles de éxito que había antes, pero podríamos poner a un Paco Stanley como lo que sería, no sé, Adal Ramones. Creo que Adal Ramones es el símil más con el que lo puedes comparar. El último. Adal Ramones. Exacto, o sea, Adal Ramones es muy popular, y todavía la gente lo conoce, y lo ponen, o sea, todavía hace unos años, que se hace un reality, ¿a qué vamos a poner a conocer? O sea, pon a Adal Ramones. Y que hay una gala en televisión, ¿a quién voy a poner? Ponte a Adal Ramones. O sea, algo así era Paco Stanley. O sea, muy famoso, pero tampoco es que detenga el tráfico y de que la vida es... O sea, tampoco. Era un conductor muy famoso, que se había hecho familiar para la mayoría de los hogares mexicanos, porque lo veían, y nada más. O sea, no es como que, ¡ay, viene Paco, me voy a desmayar! O sea, no. Era un conductor que era simpático. Ahora, la gente hoy en día dice, pero se burlaba de la gente, y era horrible, y ¡ay, Paco, qué horror! Era la época. O sea, en esa época eso se estilaba, y eso era bien visto, y eso era aplaudido. O sea, yo recuerdo el gallinazo con Mario Besares, el gallinazo era un boom, todo el mundo bailaba el gallinazo, yo bailaba el gallinazo, mis compañeros bailaban el gallinazo, todo el mundo. O sea, el gallinazo era lo más hit de la vida, y no estaba mal visto. O sea, sí decías, ¡ay, como que se pasa con Besares!, pero entendías que era el patiño, o sea, realmente... O sea, al final Pedro Infante le pegaba a Chicote, no, Pedro Infante le pegaba a Mantequilla, Jorge Negrito le pegaba a Chicote, Capulina le pegaba a Viruta, Chespito se descontaba. Sí, o sea, el patiño siempre es la víctima, eso es un hecho. Ahora, ok, familiar, porque sí, o sea, me queda claro que si tienes un programa a las 12 del mediodía, en ese entonces cuando la televisión todavía, o sea, no inventes, yo me acuerdo que la... O sea, programas como... o sea, ¿qué te gusta? Volviendo al tema, como Chabelo, un domingo a las 9, o sea, te jalaban para el 2010, que yo tenía 10 años, o sea, me queda claro que jalaba mucha audiencia. Ahora imagínate en el 99 todavía, y con este tipo de comedia un tanto pesadita, que no estaba mal vista, creo yo, o sea, la gente no te censuraba todo como ahora. Ahora no puedes hacer lo que hacían en ese entonces, porque, uuuh, no, o sea, serías... Es que es bien curioso, hoy en día todo es bullying y todo es malo, y no puedes hablar de los... Ya no puedes decir la palabra, porque te funan, pero no puedes hablar de la comunidad. Ni la digas, no la digas, no la digas, porque va para YouTube y no... No, no, me ven con la comunidad y se quieren ahorcar. En esa época era bien visto criticarlos y era bien padre burlarse. Es más, tú no ibas a un lugar a oír chistes si no había chistes sobre la comunidad. O sea, para que un show tuviera jiribilla, tuviera calor, tuviera gracia, tuviera encanto, tenías que burlarte de ellos. O sea, no había un chiste donde no tenía que protagonizarla un miembro, ¿sabes? Y estaba bien. Y en esa época lo que sí era muy censurado, y que yo lamento mucho que hoy no, porque eso sí lo deberían censurar, eran las groserías. En esa época no había groserías, o sea, de verdad, no, o sea, no, era imposible decir una mala palabra. Eso empezó con Big Brother y otro rollo. Ahí empezó a deschavetarse la televisión y empezaron a permitir palabras altisonantes que antes no se permitían. Pero en esa época, te digo, antes del 2002, no podías decir... Es decir, un güey era... O sea, era... Dijo, güey, no puede ser. O sea, era muy censurado. Entonces la tele sí era mucho más familiar. O sea, yo no le veo lo malo, sinceramente. A mí me pones un programa de O.C. para mí está increíble, ¿sabes? Este... Pero aquí voy con Paco Stanley. De hecho, cuando él muere, él llevaba seis o siete meses en TV Azteca. Porque ya lo habían sacado de Televisa. Y TV Azteca empezaba como este crecimiento importante. Porque realmente TV Azteca en los 90 no era competencia para Televisa. O sea, de verdad, no... O sea, no, TV Azteca era así, Televisa era así. O sea, no había comparación. Y el llevarse... Además, históricamente, Televisa siempre fue un monstruo. O sea, por mucho. Bueno, realmente, Paco fue como la primer figura consagradísima que se iba del otro lado. Y no por gusto, sino porque lo habían corrido, ¿no? Pero llega a TV Azteca y realmente sus niveles de audiencia eran muy buenos. Pero no estaba al nivel de lo que había hecho en Televisa. O sea, también eso es cierto. A lo mejor estaba como al 80% de lo que era, ¿no? Además, la otra, Paco no era tan joven. Paco al morir tenía 56 años. O sea, obviamente no es una persona grande. Pero tampoco es como que dijeras, el juvenil conductor. Pues no, o sea... Un señor que tenía prestigio, fama. Pero que su ciclo en la televisión tampoco creas que hubiera durado muchos años. Con 56 años, ¿cuántos años te gusta más que hubieras sido conductor de...? ¿10 a lo mejor? ¿Mucho? ¿10? Sí, exactamente. O sea, tampoco es como que le... O sea, no había realmente. Así que dijeras, tiene toda la vida por delante como Adal Ramones hace 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Pero sí, la forma... Fíjate, la forma en la que muere, al igual que Chalino, que Valentín Elizalde, que tantos personajes que les han cortado, por así decirlo, el listón de tu pelo, pues al final de cuentas, este... Eso los hace misteriosos, porque ahora todo el mundo... ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¿Y quién lo puso? ¿Y quién fue? ¡Ah! Pues mira, haz de cuenta, Valentín Elizalde con el su primo. Igualito. Digo, a pesar de ser fue al baño, ¿no? Pero este cuate, el otro iba a la camioneta. Pero una cosa similar. Total, total... Mira, de lo que no me acordaba, o bueno, más bien, no lo había ilvanado hasta ya que me hice adulto, yo me acuerdo mucho en esa época, y sí me acuerdo mucho, mucho, de la bronca política que había en el país en esa época. O sea, yo me acuerdo mucho de eso, de que Cuauhtémoc Cárdenas lo estaban criticando horriblemente, como... Porque fue nuestro primer jefe de gobierno, en realidad. Y yo me acuerdo que criticaban espantosamente al PRD, pero era un ataque sistemático. Y Diego Fernández de Ceballos iba a la cabeza, ¿no? Friegue y friegue. O sea, sí me acuerdo mucho de eso. Ojo, en esa época yo no había conectado que lo de Paco Stanley tuvo muchísimo trasfondo político. Eso nunca lo dimensioné, porque de niño, pues, no entiendes a lo mejor que un actor y un político vayan de la mano. Pero ahora, con los años, sí me doy cuenta de que todo, 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 todo lo que tuvo de polémico el asesinato de Paco Stanley, tuvo mucho que ver con el trasfondo político. O sea, era... Sí, sí, funciona. O sea, me refiero a que está todo entralazado. Ah, ya. Sí. O sea, yo me acuerdo que en la tele era... Y es que el PRD no ha sabido dar resultados. Y es que... Y de repente empezabas con lo de Paco, pero terminabas con un discurso político que ya no te...